Bienvenidos a mi tutorial. En este tutorial aprenderemos a crear nuestra primera aplicación de Ruby en Eclipse y nuestra primera aplicación de Ruby on-ride en Afton Studio. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el intérprete de Ruby. Para ello abrimos un terminal y escribiremos su apt que es insta ruby 1.9.3. El 1.9.3 es la versión de Ruby que vamos a instalar. Nos pedirá si deseamos instalar el intérprete le dirámos que sí. Una vez que lo tengamos instalado comprobaremos que el intérprete queda descargado es el que queremos. En este caso sí, el 1.9.3. A continuación instalaremos el RubyGem. ¿Qué son las RubyGem? Las RubyGem son las librerías que hace posible el desarrollo de Ruby on-ride. Lo instalaremos, nos pedirá que si queramos continuar, le darámos que sí y una vez descargado comprobaremos la versión de RubyGem que tenemos. En nuestro caso tenemos la 1.8.15. Nosotros queremos tener la última versión estable de RubyGem. Para ello teclamos en el terminal sudo gem install rubygens guion ude. Con esto nos descarga la última versión de RubyGem que es la 1.8.24. Cuando se termina de descargar y le damos a gem guion ue nos pone la versión que teníamos anteriormente. ¿Esto por qué se debe? Esto es porque descarga la última versión estable pero no la pone por defecto. Para ponerla por defecto ponemos el terminal sudo ude guion bajo rubygens y ahora comprueba que la versión está instalada y una vez que la comprueba la pone por defecto. Una vez que tenemos el paquete rubygens instalamos los rails. Para ello ponemos sudo gem install rails. Esto descargará todas las gemas y la instalará con toda la documentación correspondiente. Esto te tardará bastante antiguo. Una vez que se haya descargado comprobamos la versión que tenemos. En este caso la 3.2.9. Otra cosa que hay que hacer es una vez que tengamos el intérprete, tengamos la rubygens y tengamos la rubygens lo que tenemos que hacer es instalar una base de datos por defecto. La base de datos que usa rubygens es SQLite. Por tanto, nosotros hemos instalado SQLite. Para ello hemos puesto en el terminal sudo aptq insta SQLite3 libs SQLite3 guion dev. Nos pondrá el requisito de la instalación y nos lo descargará. Una vez que esto lo que hace es enlazar la base de datos con ruby. Para que tenga pleno acceso. Una vez esto, vamos a crear nuestra primera aplicación de ruby en Eclipse. Para ello nos vamos a Eclipse. Abrimos Eclipse. Nosotros vamos a trabajar con Eclipse 1. Pero si ustedes queréis trabajar con la versión Helio o Indigo, no importa la versión con la que trabajáis. Al final el resultado va a ser el mismo. A quien nos dice el espacio de trabajo con el que va a guardar los proyectos y los ficheros, en nuestro caso barrajón barra Rubén. Le daremos OK. Esperemos a que se cargue. Nos da el mensaje de bienvenida. Lo quitamos. Y ahora vamos a descargar el plugin de ruby. Para ello nos vamos a Help o Ayuda si lo tenéis en español. Install New Software o Estelar Nuevo Software. Le damos a esta pequeña pestañita y le damos a Juno o Helio o Indigo la versión que tengáis de Eclipse. Y nos mostrará la lista de plugins que están disponibles para descargar. Esto tardará un poquito. Una vez que aparezca nos vamos a Lenguaje de Programación o Programming Language. Le damos a la pestañita del Mac, el símbolo de Mac. Y buscamos Dynamic Language Toolkit Rubik Devil Open Tools. Lo marcamos. Le damos a Siguiente o Next, si lo tenéis en inglés. Siguiente. Aceptamos los términos de la licencia. Finalizamos. Y esperamos que se instale. Gracias. 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 esté entre comillas. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Para ejecutar la aplicación Ruby nos vamos aquí y le damos a Ruby Script. Le damos a OK. No hemos guardado, pero el Eclipse nos dice ¿Quieres guardar antes de ejecutar? Le damos que sí. Y nos aparece en nuestro Hola Mundo por consola. Con esto, hemos terminado la primera parte del tutorial que vamos a instalar el plugin de Ruby en Eclipse y realizar una primera aplicación. Bien. Nos salimos de Eclipse. Le damos que sí. Una vez que nos hayamos salido de Eclipse, vamos, abrimos a AppTone Studio. Le damos a AppTone Studio. Yo ya la tenía abierta ya previamente, pues quería enseñar una cosilla. Cuando creamos un proyecto, vamos a agregarlo. Rise Project. Vamos a poner Rise, por ejemplo. Le damos a Finish. Y nos sale la aplicación que está siendo usada. Eso es porque tenemos otro proyecto que está siendo utilizado ahora mismo. Lo que os quería enseñar. Cuando hemos puesto lo de la parte del SQLite, si no la hemos instalado previamente, tenemos problemas al crear nuestro proyecto. Estos son los siguientes. Estos son los paquetes necesarios que necesita para instalar. Si no instalamos, antes de nada, si queremos generar un archivo Rise, primero tenemos que tener instalado un intérprete de JavaScript. Por eso nos da aquí error. Para instalar el intérprete de JavaScript, tenemos que poner lo siguiente no termina, sudo aptq install node.js. Node.js se diría como un servidor o intérprete de JavaScript que se ejecuta en el lado del servidor. Una vez instalado en Node.js, ya podemos crear nuestro proyecto Rails. Este lo borramos. Cerramos esta ventanita también. Vamos a crear nuestro primer proyecto Rails. Le vamos a llamar hola mundo. Hola, mejor. Y nos genera los archivos los archivos necesarios para su creación. Esto va a tardar un poquito. vamos a llamar hola. Vamos a llamar hola. Vamos a llamar hola. Vamos a llamar hola. Como tenemos este titulo, Aquí nos pedirá que introduzcamos la contraseña para instalar los paquetes de Ruby Hens en nuestro sistema. Introduciendo la contraseña. Y nos dice que lo ha creado perfectamente el Proyecto Rails. Una vez que esto, abrimos aquí nuestro Proyecto Rails y aquí nos irá a todas las carpetas de configuración de Rails. La principal sobre la que vamos a trabajar es la de app. Aquí es donde contiene la aplicación Rails que vamos a crear. En Controllers. Ya viene una aplicación por defecto, así que vamos a crear la nuestra propia. Para ello, tenemos que poner Rails, G o Generate. En otra, vamos a poner G, más cómodo. Controllers y vamos a poner Hola Mundo. Y ponemos un index después. Ahora os indicaré el bloque de ese index. Introducimos. Le damos a Intro. Y nos crea nuestra aplicación. Si en Controllers. Bueno. Ya podríamos dar a F5, pero nos lo ha visto ya directamente. Aquí nos crea. En Controllers. Es donde se va a guardar el código, la aplicación Ruby. Y luego en Views, que es en Muestra. Esta es donde se va a mostrar en el navegador. Nos va a crear una carpeta llamada Hola Mundo. Con el index.html. El punto ERB es Ruby en HTML. Para que el navegador interprete que hay código HTML y código Ruby. Por eso, cuando aquí hemos hecho el Rails, Generate, Controllers. Genera un controlador que se llama Hola Mundo. Y aparte, también genera una vista llamada index.html. Es recomendable. Y os sugiero que pongáis index.html. Pues cuando accedáis, el navegador, es lo primero que va a ser a introducirse en el index.html. Bien. Una vez que hayamos hecho esto, abrimos nuestro Hola Mundo. Nuestro Hola Mundo va a ser a raíz de la aplicación de Controllers. O al revés. Aquí vamos a definir en that index.html lo que queramos que se muestre en el index.html. Vamos a crear un arroba mensaje que va a ser una variable que va a contener texto. Vamos a poner, por ejemplo, primera aplicación. Aplicación Rural Riles. Guardamos. Y nos vamos a Views, Hola Mundo, index.html. Aquí nos pone el texto por defecto. Nosotros lo vamos a modificar. Para indicar al navegador que hay código Ruby de por medio, tenemos que poner el signo de menor, el tanto por ciento y también igual. Es muy importante eso. Y ponemos el nombre de nuestra variable. En este caso, arroba mensaje. Esto nos va a aparecer el texto que va a puestos en Hola Mundo. Con formato H1. Guardamos. Y antes de hacer correo en nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es configurar para que aparezca en el navegador. Para ello, nos vamos a config, nos salimos de la carpeta vp, nos introducimos en config, routers.rv. Aquí, donde ponga get, a mí pone get holamundo barra index. A vosotros pondrá el nombre de vuestro archivo que hayáis creado, barra index. Lo que vamos a hacer es borrar esto. Ponemos ressources. Dos puntos. Hola Mundo. Que es el nombre del archivo que tenemos. Esto lo que va a hacer es redirigirse al archivo Hola Mundo. Ahora veremos el ejemplo. Más claro. Una vez que hayamos hecho, vamos a arrancar el servidor. El servidor web. Lo podemos hacer de dos maneras. O bien, lo hacemos. Run server desde aquí. O bien, por lista de comandos. Yo, como estoy acostumbrado a los comandos. Rideserver. Y nos carga el servidor web. Que es webb. Aunque eso se podría modificar. Por un servidor que vosotros queráis. Y Rides. La versión de 2.2. La aplicación arrancará en. En el localhost. 2.3.000. Se guardará en el puerto 3.000. Perdón. Se guardará en el proceso 15.0.75. Y se abrirá por el puerto 3.000. Nos vamos a menú. Abrimos nuestro navegador web. Y vamos a poner localhost. 2.3.000. Y ponemos solo. Y esta es nuestra primera aplicación. En Ruby on Rails. Espero que les haya gustado. Yo, soy Ho. Yo, soy Ho. Yo. Yo, yo. Yo.